¡Ah, usted! ¡Vale! ¡Buenos días, chicas! ¡Buenos días! Pues sí, aquí estamos en el curso de octubre, el último del año. Sí. Sí. Y en el... Vale, tengo una pregunta. En las muchas conversaciones que tenemos en el coche rumbo a la academia, aparte de hablar de la moda y de ropa, ¿vale? Yo no hablo de eso, yo escucho. Y aprende. Sí, aprende un montón de vocabulario sobre la moda. He notado que en las conversaciones, muy de vez en cuando, las dos, cuando estáis hablando en español, luego decís cosas en inglés, como una palabra, y se llama code switching o spanglish, más común, ¿no? ¿Por qué hacéis eso? ¿Por qué decís una palabra en inglés, por ejemplo? ¿De vez en cuando? Ah, yo. Pues, en mi caso, yo no sé si tú estás de acuerdo en mi caso, porque algunas veces me... me da la sensación de que puedo expresar mejor ese sentimiento o... o lo que quiero decir si lo digo en inglés, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que nunca encuentro el equivalente a español y es take for granted. Take for granted. He or she took me for granted. Y nunca... Y soy profesora de español, pero me sale siempre en inglés porque creo que expresa con absoluta precisión lo que quiero decir. Sí, sí. De verdad. Y una cosa sobre eso. Por ejemplo, ya los tres somos bilingües y podemos entenderlo. ¿Tú haces code switching en spanglish con gente que no... que no hable...? Pues... Pues a veces me ha pasado porque lo haces de manera inconsciente y después inmediatamente intento traducirlo en español o decir en español si lo consigo. Si no, pues ahí se queda. Sí. Sí. ¿Y tú, Zindia, por qué lo haces? A ver, yo no lo hago mucho, pero sí es verdad que me ocurre lo que le ocurra a Ana que a veces me viene la palabra en inglés porque queda mejor ahí donde lo voy a decir que en español. Por ejemplo, me pasa con... Never mind us, ¿no? Como... Y pienso, oye, ¿cómo diría yo ahora never mind? Y pienso, déjate de... déjate de eso o deja eso ahora o... No sé, a veces me cuesta pensar en eso. O una vez me pasó que estaba hablando con... Estaba con mi tía y unas personas en el bar que no conocía y me estaban preguntando sobre mi vida en Inglaterra, cuando vivía en Inglaterra y me dijeron, bueno, ¿y te vas a quedar allí para siempre? Y yo quería decir don't push it, ¿vale? Pero... Y dije, ¿cómo digo ahora yo? Y claro, mi mente yo, ¿cómo yo digo? Don't push it. Y me quedé como ahí como en blanco. Y no te ocurre, porque a mí me pasa, ¿eh? Que a lo mejor un alumno o una alumna te dice, Ana, en ese momento, Ana, ¿cómo se dice, Ostintia, ¿cómo se dice bla, bla, bla en español? Y tú, a mí está en inglés, bla, 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 bla. Y tú, pero está tan metida la palabra que no hay lugar, no puedo apartarla para buscar el equivalente en español. Sí, claro. Y me da mucho coraje, ¿no? Y entonces lo que hago es, un momento, me voy rápidamente a Word Reference y busco, porque a veces encuentro una palabra en español, pero a lo mejor digo, no, pero this is not accurate enough. Claro, ¿no? Y me voy, mira, lo acabo de hacer otra vez. Claro. Y me voy al Word Reference para decir, no, 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 la palabra exacta, exacta es esta. Sí. Es verdad. Noto aquí también en España está muy de moda usar palabras inglesas cuando la gente habla, pero más bien me parece como una cosa de presumir, ¿no? Voy a meter unas palabras inglesas cuando estoy hablando del negocio, por ejemplo, y en marketing y usan muchas palabras ya. y no sé qué y... Sí, sí. Y yo... Y todo eso. Pero, Cintia, por ejemplo, las palabrotas, ¿prefieres usar palabrotas en inglés a veces o en español? Eh... A ver, a mí me gustan mucho las palabrotas en español, ¿vale? y me gusta decirlas en español, pero recuerdo un incidente hace dos o tres años en el que fui al campo con mis perros y uno de ellos no sé qué hizo, pero hizo que salieran un montón de avispas de algún sitio y me estaban picando en la cabeza, ¿vale? Y yo no dije nada en español en ese momento. Yo estaba gritando otra cosa en inglés. Effing and jeffing, ¿no? Sí, era eff y luego off. Y pensé, como venga alguien al campo a ver una loca gritando en inglés llena de avispas en la cabeza, ¿sabes? Con dos perros en medio del campo en Guadalajara. Lo típico que uno ve cada día, ¿sabes? Sí. Entonces, ahí me salió el inglés de repente en ese momento de crisis. Y a veces he oído y también me ha pasado a mí eso de estás hablando y no te acuerdas de la palabra en tu idioma. Sí, muchas veces. Y es como estás diciendo ¿cómo se llama? En inglés es te pasa muchas veces por ejemplo cuando tú hablas Cintia de la comida inglesa ¿vale? Con tu familia y dices algo como ¡ay! y tienes que probar el gravy ¿vale? El gravy. Pues el gravy si hay palabra aquí en España ¿no? Salsa ¿no? Salsa de carne ¿no? Es que como no es común decir salsa de carne Es que aquí lo de la salsa de carne no es tan habitual. Ahí me permito decir gravy porque porque es gravy ¿no? Realmente pero no sé. Bueno yo recuerdo hace muchos años vivía en Madrid y bueno en esa época pues tenía un novio inglés y claro estaba yo creo que sí yo ya trabajaba desde casa entonces estaba acostumbrada a hablar inglés la mayor parte del día pero cada vez que iba a la frutería estaba frustradísima porque nunca conseguía recordar la palabra champiñón y siempre era como imaginaos yo allí delante de la frutería y yo viendo los champiñones y pensando mushrooms mushrooms como puñetas se dice mushrooms en español y entonces venía el que me atendía y decía ¿qué quiero usted? y yo decía esto por favor porque era incapaz y me decía me pasa y me miraba como diciendo pero señora ¿no? y decía ah champiñones y sí y me pasa con champiñones y con courgette igual con courgette a mí también empiezo es que te lo iba a decir digo ¿cómo se decía courgette? y aubergine me pasa también yo aubergine ese me acuerdo antes pero courgette ahora mismo no sé calabacín pues igual digo courgette y aubergine berenjena berenjena si me has preguntado un montón de veces aubergine ¿cómo se llama? muchas veces pasa que tú lo dices en inglés y me dices ¿cómo se dice en español? y yo tengo que decirte otra cosa antes de terminar cuando un español dice una palabra en inglés lo pronuncia a la española típicamente típicamente ¿no? pero no por ejemplo Ana tú no tú cuando dices algo en inglés pronuncias la palabra como una palabra inglesa ¿sí? ¿y cómo cómo se ve eso aquí en España? yo no lo hago ¿no? no yo si digo una palabra a ver depende de con quién hable si hablo contigo sí pero si hablo con o con Ana pero si hablo con un español normal y tengo que decir una palabra que es inglesa yo no digo yo lo digo en español o sea pásame no voy a decir pásame los post-its no voy a decir eso primero porque no me va a entender segundo porque va a decir los post-its pásame un post-it no le voy a decir un post-it o sea no o sea es un suicidio social eso ¿qué van a pensar de ti? pues que voy obviamente que voy presumiendo pues mira la inglesa o algo así ¿no Ana? sí a Ana tampoco a Ana a lo mejor sí se lo digo o a ti pero entre nosotros lo pronuncias a la inglesa ¿no? pasa igual en Inglaterra por ejemplo tenemos muchas palabras francesas y pero si tú vas diciendo por ejemplo I'm going to leave my car and cul-de-sac ¿vale? no vas a decir cul-de-sac no pero los ingleses sí lo hacéis garage en vez de garage ¿os gusta decir garage? garage y ¿qué más decís? decís cosas en francés también faux leather faux leather this is faux leather ah faux ah faux sí 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 no lo ha entendido ¿verdad? el faux era tan diferente mi faux que como que casi ¿ves? eso eso me cabrea muchísimo eso es una queja de los españoles hacia los ingleses o sea los ingleses por norma general habláis español fatal y nosotros tenemos que entenderos ¿vale? como decía ese hombre lechugo y tenemos que entender que es lechuga pero yo digo faux y dices ¿cómo? ¿cómo? o faux es como a ver el otro día me pasó con Gordon no sé qué le dije y él ¿qué? ¿qué? y él ah no sé qué y lo dijo como o sea prácticamente lo que dije yo y yo en serio no entendías por ese micro los ingleses son de verdad así ¿eh? perdona bueno a mí me viene a la mente una anécdota que me pasó hace muchos años en Roma pues yo en esa época bueno entré en una tienda preciosa que tenía no sé cosas de fantasía gárgolas y no sé qué y vi en en el escaparate una gárgola pequeñita que me encantó y entonces entré en la tienda hablando español pensé bueno italiano y español nos vamos a entender y le digo mira quiero una gárgola no ¿cómo que no? quiero una la gárgola que está ahí no y yo pero este tío no me entiende ok voy a usar el inglés que también me ha pasado muchas veces I want that gárgola please no y ya le digo ven conmigo le señalo y me dice no no y me dice ah gárgoli me cago en todo lo que se renea joder que he dicho gárgola y de gárgola a gárgoli no te enteras de lo que quiero pues ese es Gordon pero yo digo gárgola y el ah gárgola pero esa es la diferencia esa es la diferencia entre lo que yo digo pero luego en inglés dice azúcar entonces yo tengo que saber que es azúcar ¿sabes? yo tengo que interpretar yo el trabajo es mío pero los ingleses no es como dilo 100% correcto o no te voy a entender es que no tenemos la costumbre Dios no es verdad probablemente no históricamente no pero yo creo que eso ha cambiado mucho no no he cambiado ¿no? porque yo vivo con uno y te lo puedo decir que me pasa cada semana y te digo ¿qué palabra? ¿qué palabra? ¿qué palabra? y se lo digo y empieza ah ¿quieres decir? y luego dice lo mismo o sea y yo pienso es que he dicho eso he dicho eso ¿te acuerdas aquel vídeo que hicimos ¿cuándo fue? el año pasado con Ana con Ana con Blanca bold y bold bold y bold y era como que es una igual ¿no? ¿qué has dicho? bold ¿sabes esas cosas que te ponen no sé cómo se llama el efecto pero te ponen tres o cuatro palabras y te dicen lee y la que leas es la que oyes sí ¿no has visto ninguna vez que te ponen cuatro palabras y tú te enfocas en la que sea te ponen el mismo audio y esa es la que escuchas escuchas esa palabra en vez de la pues yo creo que ese es el efecto porque es lo que es el efecto inglés es el filtro de la mente es el filtro de la mente y yo digo pues bold ¿cuál será? es una sorpresa puede ser O puede ser A no lo sabemos sí 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 bueno Gordon pero Gordon se le da la vuelta entonces Gordon en tu caso ¿cuándo cambias al español? noto que de manera involuntaria cuando estoy en un momento de estrés y quiero usar una palabrota pasó eso hoy precisamente ¿no? en el coche alguien hizo una maniobra súper peligrosa casi nos chocamos y me me salieron un par de palabras pero en español ¿qué palabras te salieron? yo grité según recuerdo Dios mío no la verdadera hostia puta ¿vale? pero es lo que me salen esas palabras directamente no no uso palabrotas aquí en España en esos momentos siempre español si voy a palabrotear ¿se dice? palabrotear decir palabrotas decir palabrotas en español ¿y por qué? porque suenan mejor porque tiene más fuerza ajá mira yo yo puedo en inglés yo diría normalmente holy cow what the hell algo así pero decir hostia puta me cago en tus muertos ¿cómo? sale desde esta parte del cuerpo y no las palabrotas inglesas de aquí ¿vale? entonces es más como más fuerza tendríamos que haber dicho perdona Gordon ¿qué has dicho? no te hemos entendido ¿qué has dicho? ¿qué has dicho? ah quieres decir hostia puta pero también es que lo has dicho también he notado que cuando tú estás usando palabrotas diciendo palabrotas en otro idioma no tienen la la carga en tu opinión ¿sabes? sí tienen la carga en aquí en España porque cuando yo uso palabrotas con los españoles noto que que están incómodos al escucharlo como ¿por qué estás hablando así? pero por ejemplo noto un ejemplo ayer Cintia estábamos hablando de un tema ¿vale? y tú te estabas cabreando y estabas effing and jeffing en inglés pero muchísimo hasta ponerme un poco incómodo estaba pensando te estás pasando con la palabra eff ¿no? pero en español eso sería como normal ¿no? entonces a veces usamos la misma palabra pero suena peor en el otro idioma para por ejemplo para los españoles y suena más fuerte cuando un extranjero lo usa que cuando un nativo ¿verdad? sí a veces se ríen ¿sabes? por ejemplo alguien me pregunta ¿cómo estás Gordon? y yo digo estoy de puta madre pero si voy un poco más fuerte noto que se están incomodando un poco con eso ¿no? curioso ¿verdad? sí muy bien pues muchas gracias pues muy bien me ha gustado la conversación hasta luego hasta luego hasta luego conmigo chau 1 ¡Gracias!